Una nueva oposición se gesta dentro de la Cámara Legislativa Tucumana y Pellegrini formará parte de ella. Una tarea de oposición dentro de la legislatura. Obviamente vamos a velar por las instituciones, porque se cumplan los preceptos de la República que emanan de la Constitución. Y obviamente vamos a plantear también todas las propuestas e iniciativas que tenemos, que son muchas, y que la vamos a hacer llegar y la vamos a poner a consideración de la legislatura para solucionar los problemas de Tucumán. A nivel nacional se da un cambio de timón. ¿Cómo se toma esto? Bueno, nosotros estamos muy contentos porque en Tucumán hemos podido consolidar dos diputados nacionales. Esto fortalece la posición de vamos Tucumán con cientos de miles de tucumanos que nos acompañan y que nosotros tenemos esta representatividad provincial acá. por eso vamos a requerir que en definitiva, porque somos la segunda minoría, somos la oposición y como tal creemos que esto se debe reconocer.